Cada comuneco regimiento tendrá su tarjetón en donde aparecen los proyectos a priorizar en los territorios. Algo especial es que pueden participar de las elecciones mayores de 14 años. ¿Cómo votar? Les explicamos. Paso 1. Ingresar al portal www.medellin.gov.co y después dar clic en el botón Vota PP. Paso 2. Registrarse. Paso 3. Elegir el tarjetón de su comuna y confirmar el voto. La última encuesta de Percepción Ciudadana develó los sectores que más necesitan ser priorizados. Podrá votar desde su celular, desde un computador, en unas elecciones totalmente seguras y transparentes con los proyectos que le cambiarán la vida a Medellín. Este año hay una premisa, recuperar la confianza. Nosotros hoy venimos de una administración donde esa confianza o la satisfacción de los ciudadanos en cómo se invertían los recursos públicos llegó a estar en un 24%. Aumenta para este periodo con esta nueva administración, la tenemos en un 44%, pues muy positiva. La alcaldía de Medellín ha sumado a la lista programas estratégicos como Buen Comienzo, Casas de Música, Tacita de Plata, Corredores Verdes, Recreo, que es Infraestructura Deportiva y Cultural, Alianza Cero Hambre, Infraestructura Vial y Formación de Habilidades Digitales y Audiovisuales. Hoy tenemos esa gran oportunidad, la idea y pues un poco sí es invitarlos a que siempre estemos participando más, que estemos involucrados, los recursos son nuestros. Las votaciones virtuales van del 15 al 23 de noviembre y el 24 serán las elecciones presenciales. Habrá más de 400 puntos de votación.